Linda señorita que se pone bien bonita Se maquilla y luego brilla con su toque que fascina Y fascina, eh, mujer fascina Y fascina, eh, mujer divina que fascina Linda señorita porque lleva su faldita Se pone atrevida cuando va en la disco Se activa y se activa, eh, eh, y se motiva Se activa, eh, eh, con la sativa se motiva Yo quiero conocerte nena, bailando toda la noche entera Yo sé que vales la pena No importa si al rato me quieras Si tú quieres tengo lo que necesitas Una pastillita y te vuelves loquita O si quieres un cóctel de margarita Y te pones rojita y te pones bonita Y una bailadita señorita Y unos tragos que vieja meritan Para que mueva la colita En la vista, en la vista Vamos nena, vámonos de party Vamos nena que hoy yo soy tu daddy Vamos nena, vámonos de party Vamos nena que hoy yo estoy para ti Linda señorita que se pone bien bonita Se maquilla y luego brilla con su toque que fascina Y fascinas, eh, eh, mujer fascina Y fascinas, eh, mujer divina que fascina De la noche a la mañana la nana quiere bailar Relajarse luego para no sentirse mal Que si quiere quitarse la mala gana Que se venga con este pana que sabe cantar Que si quiere que coja el micrófono Para ponérselo encendido y diga Vamos nena, vámonos de party Vamos nena que hoy yo soy tu daddy Vamos nena, vámonos de party Vamos nena que hoy yo estoy para ti Linda señorita que se pone bien bonita Se maquilla y luego brilla con su toque que fascina Y fascinas, eh, eh, mujer fascina Y fascinas, eh, mujer divina que fascina Ey, linda, yo CZ te canta Aplicando versatilidad, va Yeah, oh, oh, oh Insuperable Johnson Rompiendo esquemas por todos lados Agents, 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 agents Agents, agents Agents, agents